Sí, lo importante era terminar con un triunfo, dedicar todos los tres puntos a la afición que al final, después de esta mala racha que llevábamos, la ilusión que habíamos generado al principio de temporada, pues yo creo que había disminuido, pero bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, todavía no ha terminado la primera vuelta, pero hasta el parón de Navidad, el trabajo del equipo ha sido buenísimo. Me he quedado bastante sorprendido porque yo en todo el partido casi no he hecho ninguna infracción, ni una falta. El primer tiempo incluso casi me he pitado un penalti que ni le toco a Manu, se resbala, estaba muy pendiente de mí y la verdad que incluso el penalti que nos han pitado en contra creo que no es y me saca la amarilla, entonces la verdad que me he quedado bastante sorprendido que me expulse por dos acciones que me parecen que no son de tarjeta. Veo un grupo de un nivel muy parejo, pero todos los equipos, quizás por errores puntuales, pues unos equipos se encuentran en mitad de tabla hacia abajo y otros equipos se encuentran en mitad de tabla hacia arriba. Es verdad que los partidos se ganan en las áreas y el Salamanca pues se sabe que no necesita muchas ocasiones de gol para conseguirte el gol. Creo que está en condiciones de estar arriba y van a tener una pelea interesante entre cuatro o cinco equipos. Es una temporada difícil, difícil, complicada desde el principio porque sabemos lo que hay, no todos, desde el principio y bueno, sabíamos que iba a ser complicado, estamos intentando pelearlo y bueno, es una pena porque hemos venido a campos como Viedo, como Salamanca, campos difíciles, campos complicados, pero creo que bueno, que hemos dado la cara, estamos dando la cara y al final por momentos puntuales se te escapan ahí un poquito los partidos, pero creo que hay que estar orgulloso y el guijuelo. Yo creo que ha demostrado hoy que bueno, que lo ha dado todo, ha peleado todo y hemos estado a punto de dar la campanada. Yo creo que teníamos una deuda con la afición, ¿no? El otro día sabíamos que en Madrid no habíamos hecho las cosas bien y teníamos ganas de que llegara el partido y demostrar que este es el equipo que queremos ver. El partido nos ha puesto coste arriba debido al penalti que yo creo que es totalmente inexistente y luego yo no sé qué pasa pero todos los días nos dejan con diez jugadores de forma injusta. No sabemos, todos los días acabamos o con un penalti en contra o con dos o con uno menos, no sabemos. Está claro que se ha repetido, ahí no le puedes decir nada, encima si le decías algo te contestaba mal y yo no sé por qué viene con tanta prepudencia que era el mántico, no lo sé.